Miki, ¿tú crees que en tu equipo se ha valorado más el trabajo de unos compañeros que de otros? No, 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 que si lo creo, es que es evidente. Esta señora no tiene nombre. ¡Míralo! Si me dejó el pollo crudo. Y luego me han echado todas las broncas a mí. Era cordero, señores. Ah, pues... Recordad. Y yo estaba pensando, ¿teníamos los tres corderos? Vale, yo pensé en probarlo. Ni lo probaste. ¿Por qué no lo probaste? Pues porque no sabía a qué tenía que saber. ¿Para qué lo voy a probar? Es verdad, mira, qué argumento, qué argumento. ¿Por qué hay que probarla? ¿Está rico o no está rico? Bueno, en fin, que sí, que yo creo que ha habido una descompensación en la crítica hacia mí y hacia Bustamante, en contraposición al cariño que le tenéis a Carmina, que no sé por qué. Miki, ya lo puedes hacer bien. No te metas con mi muñeca, que por poquito bien que lo hagáis, se salva. Pero tú... Que no, que era broma todo. Era broma. Mejor así. Si es más buena, yo la quiero como una madre. Jordi, tranquilo, que no voy a decirle nunca nada más a Carmina. Me voy a centrar en, yo qué sé... En Arcano. Juanma, ¿tú te has sentido cómodo con tu equipo? A ver, cómodo... Lo que es cómodo... Se está mejor en otros sitios, eso es evidente. Pero dentro de la expectativa, pues oye, no estuvo mal. Pero bueno... Y ahora mismo a la gente que más quiero aquí son Eduardo y Miki. Juanma, estás haciendo unos progresos. Sí, ahora odio a los que quería. Es que voy cambiando, ¿sabes lo que te digo? ¿Ah, sí? Hombre, a Bustamante y a Carmina les odio. A mí me odias tú con lo que te he hecho yo a ti. Después de tantas semanas, es demasiado aburrido estar peleado tanto tiempo con la misma persona. Se les nota tensos y hay que tranquilizarlos. Cuidadito que yo soy hostia. Bustamante también. ¡Vamos! Como la de Estudis. ¡Pim, pam, pim, pam! Habrá que discutir con otros, que si no, hay que cambiar de enemigo. Es que estar siempre con los mismos enemigos es muy aburrido. Miki, entendemos que hay un hermanamiento ya entre Juanma y tú. Sí, porque le veo necesitado de cariño. ¿Ah, sí? Porque le están dando mucha caña a este hombre. No sé por qué. Juanma, de verdad, yo contigo. Sí, sí. Si necesitas algo, llámame. Que te va a dar una leche, amiga. A ver, Carmina, ve. Te va a dar una leche, amiga. Es que eres muy parto. ¿Cómo le puedo decir qué es lo que necesita que te lo pida? ¿Qué le vas a dar tú? Leche, amiga. Un cariño. A mí Juanma me parece, por ahora, el concursante más íntegro, más cabal y más preparado. También hay que decirlo. Pero tú realmente lo dices, Juanma. ¿Cómo se han tenido que comportar el resto de los compañeros para que Juanma sea ahora la persona en la que más confíe? A partir de ahora, Juanma, a muerte. Oye, Eduardo, ahora que veo que ya tienes buena relación con Juanma, ¿escuchas ya su programa en la COPE? La verdad es que no. Tampoco yo compro los vestidos. Claro, tampoco él me compra... Pero tú quieres decir, no, pero porque es de deporte. Si fuese de otra cosa, a lo mejor... Es que no me gusta el deporte. Juanma, ¿qué te costaría meter una sección de moda en tu programa? Va mucho con el perfil del oyente que tengo. Navarrete y yo somos gente muy distinta. Estamos en las antípodas seguramente, pero yo, para currar en equipo, llevarnos bien y... Para eso no hay que tener problemas con la tránsito. Realmente no había nada malo. Sí, por tu parte, sí. Sí, sí, tú tenías una cantidad de prejuicios de la leche. Pero prejuicio ninguno. No había feeling de ningún tipo. Pues sí. ¿Cómo cambia la forma de ver a las personas a medida que vas conociéndolas y que vas evolucionando con ellas en el programa? Solo puedo decir que es una maravilla. Verónica, ¿qué tal ha sido trabajar sin que nadie llevara al delantal de capitán? Fue muy interesante la experiencia. ¿Crees que alguien mandó sobre los demás?